Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno pues el día de hoy estamos en este video Este, lo que vamos a hacer de lo que se va a tratar en el video Este, es que le vamos a hacer un regalo a Fabi para su baby shower Entonces Jessica ahí va a hacer una manualidad Es un detallito bonito bacán de recuerdo Y yo le voy a llevar esto a Fabi Esto le voy a llevar de regalo Y este día, ahí van a ver el otro video también Donde estaba comprando esto para mi bebé Y este, compré estos dos, uno para Fabi y uno para mi bebé Entonces este va a ser el regalo Y ahorita vamos a continuar ahí con Jessica Que va a hacer un detallito ahí para llevarle también Como vamos a ir las cuatro Entonces, le queremos llevar otro regalo Y aparte esto para cuando vea su bebé Entonces, lo puedas quedar con esto bien bonito Yo aquí voy a hacer un bebé llorando Vamos a necesitar un pedacito de hoja Fomi, es negra, un poquito de rojo y blanco Y también unos pequeñitos Ajá, ahí está la tortilla Que ella los quiere comer Ella me supe a todos que mira que ya está comiendo Los quiere comer Ven sí Ya lo destapó Ya lo destapó Bueno, aquí vamos a hacerle la cabecita al bebé ¿Qué? Sí, ya es un bebé Vamos a ver cómo Jessica lo va a hacer Y nosotros le vamos a ayudar aquí en lo que podamos Yo le voy a quitar a echar los angelitos aquí en esta bolsa Porque se va a necesitar meterlos ahí, ¿verdad? Sí Bueno, entonces, mientras que Jessica dibuja, me ve ahí Nosotros vamos a hacer esto Bueno, más o menos les tiene que quedar así, ¿ven? ¿Se ven? Más o menos, porque no me salió tan recto Bueno, ahorita lo voy a cortar y ahí sí se va a ver bien Ah, sí Y después con los ojitos y la boquita Ajá Mira que había Y tijera, este Bueno No sabía que no tijera Estaba en la bolsa Este, yo voy a Aquí tengo lo que es la bolsita Donde voy a meter este regalito, ¿ven? Y después lo voy a cerrar así Y ya se ve El regalo es mucho más fácil Entonces, ahí en esa bolsa Tres Bueno, ya recorté la cabecita Tiene que quedar así Y también hice esta como en forma de corazón Más o menos Para ponérsela acá adentro Que va haciendo la boca, digamos Bueno, se la vamos a pegar ahí Con nuestra pistolita de silicón O con cualquier pegamento que ustedes tengan Bueno, la vamos a pegar aquí abajo Ahí está la Sofía Apachándolo Ayudándome Ayudándome Tiene que quedar ahí Completo ahí Ahora le vamos a pegar este otro más chiquito Más chiquitito Ah, esta es la lingüita, ¿verdad? Ajá Como está ahí, se tiene que ver Llorando Ajá Con la boca abierta Ajá Se lo pegamos ahí Ahora ya solo le vamos a dibujar los Los ojitos Los ojitos Ya tenemos aquí la La bolsita De El condombe El condombe De angelitos De angelitos Y yo ya estoy Ella Ella, yo Se lo pegamos Mira, es que La Sofía ya te hizo el favor de hacer los ojitos Ay, no Es que ella te quiere ayudar No, no, no No vas a pintar Es que ahí tiene que cortar unos pedacitos Pedacitos o más No O dibujar Más o menos Así como se hizo Pero mira Se los hizo Casi Casi Bien Al mismo nivel Ajá No le hizo uno abajo El otro arriba Y ahí Está muy bien Vale, ahora vamos a pegar esto Aquí ven Encima de la bolsa Ahí es donde está el nudito Lo vamos a echar Y yo ya estoy sellando esto Para Así No, miren No, miren que llevo Aunque al llegar allá Ya cuando termina La fiesta Entonces empiezan a A destapar los regalos Y ahí se va a ver Que es lo que Preguntan ¿Quién me trajo esto? Ajá Yo, eso no hay Ah, sí, ahí está bien Ya quedó mi regalito Que voy a llevar Esto Le va a servir mucho a la Fabi Porque Es para secar a su bebé Y eso Ay, bien bonito Yo digo que cabal va a quedar el bebé ahí Sí O tal vez Le va a tardar por unos meses ¿Verdad? Porque Como cuando nacen Son bien pequeñitos Entonces Lo vamos a usar Para limpiar Ay, no me voy a rezar la copia Ya te Solo dijiste Sí Nadie se dio cuenta Cuando le estaba Terminando Lo otro Estaba Me di cuenta Pero ya me había hecho Mojito Esto le hizo Lo otro Bueno Ahora le vamos a pegar Las manitas Algo así Se las hice Las vamos a pegar A los lados Allí va Ajá Y veras Y cómo Ah, sentadito Va a quedar en la bolsita Ya va quedando Y no a cortar Ahora Los pies Hice los así Van a ir aquí Cortar No puedo En el rojo Ay, no Anda cortando Y Tan ignorante Bueno Así es como Nos quedó Nuestro niño Nuestro bebé Llorando Así quedaron Los angelitos Aquí Le pusimos Un moñito Aquí Miren Cómo quedó Quedó Bien bonito Y es bien fácil De hacer Sí Es muy fácil Más que todo Sí También aquí Le pueden En vez de echarle Los Los angelitos También le pueden Echar dulces O lo que quieran Ah, sí Sí ¿Cómo haces? Para guardarlo Másito Ajá Y aquí Le haremos La bolsita Y también Le vamos a echar Estos pañales Esto solo es Como un adornito Un recuerdo Sí Para que ya lo guarden Sí Esto Para que se ponga Al bebé Bueno Y ahorita Le vamos a poner Aquí Y nos vamos A empezar A arreglar Para irnos Porque ya Ya Casi va a ser Hora de irnos Para Entonces Ahorita Solo estamos terminando De arreglar El regalo Después Nos vamos A bañar Y nos vamos A arreglar Y nos vamos Para el cumpleaños Para el baby Bueno ya casi Terminamos De De arreglarnos Para irnos Al Baby Baby De la Fabiola Ya estamos Terminando Los últimos Toques Ajá Ahí están Poniéndose Los zapatos Los últimos Que son los zapatos Cabal Porque no descansa Uno ya Nos los pone Ya Descalza Ajá Descalza Baby Ajá Ahí están Sí Pues sí Sí te queda bien No Ahí está Ahí está Rosita Noemí Y Lady Y Sofía ¿Dónde anda Sofía? Ella Se está poniendo Los zapatos Ah Se está poniendo Los zapatos Ahí están Pues Yo también Ajá Yo también Ahorita me voy a poner Los kites Que ni los he buscado Pues sí Ahorita los voy a buscar Y me los voy a poner Si ya es tarde Vamos a ver Si podemos grabar Allá Cuando vayamos Si aunque sea Un ratito Cuando lleguemos Para ver Como está Allá Decorado Adornado Y ahí Vamos a estar Mostrándoles Un poquito Porque allá Van a grabar Otros Entonces No podemos Grabar Nosotros Toda la fiesta Sí Entonces Solo Cuando vayamos Llegando Un ratito Ya Bueno Ahí está Así que Al fin Encontró Su zapato Y la Sofía También Ahí está Bien Ya está Lista Vamos El regalo Ah sí Ahí está El regalo Porque Ya está No me va a dejar Botado Sofía Ya que le hizo Los ojos Vamos Vamos Rosita Rosita No hay modo Que termine Arreglar Creo que Va a ir saliendo Todos Ya va a ir Terminando La fiesta Y nosotros Nosotras Todavía Aquí Es un poco tarde Pero A veces Siempre Como dicen Dicen las personas Y así somos Los chapines Que dicen A una hora Llegamos como Dos horas después Llegamos como Dos horas después Y la verdad Que de todos modos Si la gente no llega Tienen que esperar Sí Tienen que esperar Si no Con quién Van a empezar La fiesta No hay con quién Entonces Tienen que esperarnos Ahí nos van a esperar Si ya llegó Si ya hay bastante gente Allá Entonces ya Ya empezaron Ahora si hay pocas Entonces todavía 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 Las están esperando Ajá Si hay pocas personas Entonces ahorita Nos vamos a ir Para allá Aquí estamos ya En el baby shower De Fabiola Ya llegamos Aquí estamos Hasta allá Hasta allá Aquí estamos ¿Ya pasaste? Si, de mas paso verdad Ah si, ya anda aburrida Bueno las vamos a dejar con este video Y nos vemos hasta la proxima